Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar ¿Me puede decir qué significa esto? Me alegro, me alegro muchísimo que la industria soderil haya reconocido mis grandes méritos en tan breve tiempo, musopapa Es una vergüenza, una vergüenza No pude ser el sodero del año Quique fue el sodero del año Tapa, papá fue tapa y contratapa Al lado de la publicidad, el sodero del año Vicente fue el sodero del año dos veces seguidas en año bisiesto Y yo no pude ser el sodero del año Usted es un chiquilín, un hombre joven Tiene tiempo, usted va a ser el sodero del siglo Yo se lo garantizo Felicitaciones, maestro Jefe, usted sí que se lo merece, ¿eh? Qué grande Subiste al camión, Raúl Eh, Tito, pará, baja un cambio, loco Si ya terminamos con el reparto, dijo Limpia la jaula, Raúl Oh, Dios Sin chiflar, Raúl No se la tome con el personal Usted es un grande Falta que se lo reconozcan nada más Es una vergüenza, es una vergüenza La cosa, la injusticia de la vida Usted es un hombre justo y ya le va a llegar el premio de arriba, musopapa Bien Me voy al departamento Debo quitar algunas pequeñeces de allí ¿Puedo pedirle un favor? Felicíteme Me felicito De mala voluntad No tenía ningún derecho de meterte en mi sesión de esa manera Tengo todo el derecho del mundo ¿Vos vas a hablar mal de mí y yo qué? ¿Pero qué? Pero nada que ver No te persigas, mujer Además quería probar a ver qué se siente todos los dos frente a una terapeuta Porque supongo que vas a venir a mi psicóloga, ¿no? Sí, voy a ir ¿Qué otro remedio me queda? Bueno, che Entonces empecemos, dale ¿Qué? Empecemos con la consigna que me indicó Tamara, dale ¿Consigna? Sí ¿Qué consigna? Empecemos ya Escuchá Vos tenés que decirme las diez palabras que se te crucen por la mente cuando pensás en mí Ay, mi amor ¿Qué pasa? Qué caruchas, mi cielo ¿Y qué carucha voy a tener, mamita? Parezco ferro, estoy último Salgo lo peor de todo Y todos salen en el sodero del año y yo no salí Salió Hipólito, sodero del año No ¿Qué quiere? Hipólito, sodero del año Hipólito puede salir sodero de los chantas No sodero del año Mamá, no seas así Ay, por favor, mirá, mejor me voy, Sufi Sí, yo la acompaño, Maricita Mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor Chao Hasta luego Es así, mi reina Mi viejo salió en la revista Burbuja Los premios ¿Por qué no puedo ganar un premio yo? Bueno, mi amor, pero no importa Pero quiero que me contestes ¿Por qué no puedo ganar un premio? Pero no importa porque el premio es de la gente De la gente, del barrio que te quiere, ¿entendés? Ese es el premio más importante Sí, pero eso puede ser Ese es el premio que dice no se compra Ese es el amor de la gente Respeta a mi vida, mi amor Me gusta Además a papá le va a hacer bien Porque, bueno, esto va a ser como un empujón hacia adelante Sí Yo siento que él va para adelante y yo voy para atrás Bien Pero, digamos, poéticamente No, yo entendí lo que querés decir Pero papá está mal Está en crisis Imagínate con la hipoteca de... Con el embargo de la casa Sí, vos de eso olvidate Porque esa hipoteca la vamos a levantar Con la plata de la sodería No Sí No, ya te dije que me voy a hacer cargo de eso No ¿No qué? No, 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 no Tu trabajo, tu esfuerzo Tu dinero y todo eso van a ser para tus cosas ¿Eso ya? No, no, no No, no, no Vamos a poner las cosas en claro Yo siempre me ocupé de mis cosas Y me hice cargo de mis cosas Y esto no va a cambiar Aunque estemos casados Mónica Sí Fui muy injusta con vos, papito ¿Pero cómo entraste acá? Muy simple Perdón Si te dieran las llaves del paraíso ¿Vos no habrías hecho una copia? No sé, Leito, no se me ocurre nada ¿Nada? No ¿Pensás en mí no se te ocurre nada? Bueno, che, está bien Lo que pasa es que Esto es ejercicio Estas consignas Eso es una huevada Yo está bien, te acepto ir a terapia Pero no me rompas con estas cosas Ah, claro Es una pavada No, huevada Una pavada Está bien Es algo sin importancia Seguramente Es algo sin importancia Porque lo indicó Tamara Porque si le hubiera dicho Sofía En cambio, claro Seguirías al pie de la letra, ¿no? Pero porque Sofía, confío Pero Tamara Matzkin ¿Quién es? La sacaste de la guía Entonces vos te crees Que yo no soy capaz De conseguir una buena terapeuta, ¿no? Vos te crees que yo no sirvo para nada No dije eso, mujer No, pero lo pensás, Vicente ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo no quiero nada No, ¿qué? No me interesa ¿Sabés qué? No me interesa ir a una terapeuta juntos ¿Sabés lo único que quiero? ¿Qué? Divorciarme Ya Ya mismo me quiero divorciar de vos, Vicente ¿A qué? No sucede en vida Ya que últimamente ya nos miramos indiferentes